Música Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com Hoy es martes primero de marzo Estas son las noticias El senador Arturo Zamora presentó iniciativa de ley para fortalecer ejercicio de profesiones La creación de un sistema nacional de profesiones que será una base de datos que alucinará la información de 33 autoridades en el país y que permitirá a cualquier ciudadano consultar si el profesional al que se le está recurriendo cuenta con el título correspondiente la preparación y por supuesto la experiencia necesarias La Fiscalía General rindió homenaje de cuerpo presente al policía estatal Ricardo Rivera Dorado y a su esposa Blancacelia Hernández Zámano ¡Presente! Ricardo Rivera Dorado ¡Presente! Detienen al travieso Arce en Estados Unidos acusado de abuso sexual En el marco del tercer festival del tequila se entregará un reconocimiento al extrector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López como embajador de esta bebida En el marco de esta la tercera edición del festival del tequila nos complace compartirles además que tendremos el honor de reconocer al licenciado Raúl Padilla López como embajador del tequila Este nombramiento se otorga a aquellas personalidades que se distinguen por promover y defender al tequila nuestro galo de México para el mundo Ejidatarios de El Zapote se manifestaron en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara para exigir el pago de más de 300 hectáreas Entregan obra de pavimentación en acceso principal a la preparatoria número 13 de la Universidad de Guadalajara Poder tener un acceso digno que nos permitiera a profesores, trabajadores, directivos y estudiantes al menos tener la forma de poder llegar caminando y de poder usar las calles sin que la época de lluvias se enlodara y se dificultara enormemente el acceso a la escuela de manera tal que hoy se cumple una petición de poco más de 22 años Enrique Peña Nieto hace un llamado al Congreso para que se discuta el mando único El llamado respetuoso al Congreso para que ante esta iniciativa ante el posicionamiento de las autoridades locales de los gobernadores de las entidades federativas del gobierno de la Ciudad de México puedan avanzar en este proyecto se enriquezca no significa que tenga que aprobarse en sus términos pero que se debata ya porque no podemos permanecer por más tiempo pasivos Zinedine Zidane confirmó que Cristiano Ronaldo dio explicaciones a sus compañeros del Real Madrid Conmigo, con todos y ya es un tema sabemos que ya también es del pasado Cristiano sabemos la importancia que tiene y todo todos estamos con él el tema está arreglado y lo más importante es lo que tenemos por delante y esto lo vamos a sacar nosotros nosotros todos juntos dentro Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad Comprometidos con la verdad